Es mi gusto presentar a nuestro segundo panelista, Eduardo Clark. Eduardo Clark es director general del Centro de Tecnología e Inteligencia de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, una institución de nueva creación del tipo del cual creo que quisiéramos ver más. En ese rol es responsable de la gobernanza y operación de la infraestructura tecnológica del gobierno de la ciudad, de la estrategia de gobierno electrónico, así como de la política de gestión de datos con énfasis en análisis y su uso para toma de decisiones. Adicionalmente está a cargo de la fábrica de software de la agencia digital. Previo a esto, Eduardo fue director general al punto de inclusión digital y director general de datos abiertos de la coordinación de la estrategia digital dentro de la oficina de presidencia de la República. Entonces, como ven, tiene tanto el punto de vista del gobierno federal como el punto de vista ahora del gobierno de la Ciudad de México en cuanto a estos temas. Sin más presentación, bienvenido, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a Alejandro por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar aquí el sábado. Y justo yo no tengo slides, quería platicarles un poco antes de entrar al panel. Muy francamente de lo que he aprendido como gobierno sobre datos en los cinco años que llevo en esto. Estoy seguro que muchos de ustedes llevan más o menos cinco años o más o menos viendo temas de datos, de información y tecnología. Y creo que han seguido cinco años bastante transformativos en cómo, inclusive dentro del gobierno, pensamos en para qué recolectamos la información de la digital y para qué la queremos usar y cómo la queremos poner a la disponibilidad. La agencia digital donde ahora pertenezco, como dijo Alejandro, es una agencia que creamos el primer día de la administración de este nuevo gobierno en la Ciudad de México. Y hace justo un año, cuando nos dijeron, dense, creen una nueva agencia que centralice la visión de tecnología de la Ciudad de México, lo que estábamos pensando es, ¿cómo abordamos este problema? ¿Y qué es lo que queremos resolver? Una de las cosas que yo siempre tenía claras es que muchos de los productos de valor agregado que tenemos que crear o que quisiéramos crear para mejorar la vida de ciudadanos o generar productos útiles, recaía en un problema de origen, que es que el gobierno ha sido pésimo para recabar información útil. Y por útil me refiero a la información que pueda ser explotada de manera secundaria. Mucha de la teoría tradicional del gobierno en términos de cómo generábamos tecnología tenía que ver, hagamos un sistema que recolecte información, pero es para temas puramente administrativos. Quien diseñaba la base de datos, esto era un DBA, lo que hacía era, le decían, usas un sistema en el que alguien haga clic y saque su licencia de conducir. Sin embargo, lo que esto hacía es que a la hora que nos decían, ok, hagamos algo padre con la licencia de conducir, la base de datos que teníamos no recolectaba la información que queríamos, de la manera en la que la necesitábamos, y no permitía que esa información fuera usada para propósitos de generar algo agregado. Por otro lado, el gobierno siempre ha sido muy celoso de esos datos, y esa misma información a la hora que decíamos, ok, mira, esta base no está tan grave, liberémosla. Y como les decía Alejandro, a mí me tocó durante un rato tener el privilegio de liderar las estrategias abiertas de la República, era, ok, ¿cómo abrimos esto? No, fíjate que no puedes. Entonces, nada de esto en realidad puede salir, porque se recolectó, nadie le preguntó al ciudadano si se podía usar para otros propósitos, nadie sabe cómo disociarla, nadie sabe, es más, ni podríamos, porque en realidad no tenemos un microdato, solo tenemos un tablero que genera estadística, y un proveedor se fue con el código para la base de datos. Ese es más o menos como el panorama de lo que nos tocó experimentar la administración pasada, y ese panorama que no queríamos replicar demasiado. Entonces, en la Ciudad de México lo que hicimos fue hacer una agencia, que lo que hace es centralizar un poco la visión de hasta dónde debemos ir en términos de ciudad. Que además, al depender directamente de la jefa de gobierno, tiene un escaloncito arriba de, digamos, de jerarquía con las otras dependencias, y que tiene un mandato muy claro de ley, de, por decirlo feo, de poner orden en términos tecnológicos, y generar una visión para la ciudad, con una cabeza clara, que articule esa visión. Entonces, la agencia digital, y me he hecho rápido este comercial de la agencia, tiene las siguientes atribuciones. La primera, es que estamos encargados de aprobar las compras de tecnología de la ciudad, y aprobar los sistemas tecnológicos que desarrollen las áreas. Esto, por dos razones. Una, para que lo que se compre, o lo que se obtenga, tenga una visión de escalabilidad, largo plazo, en muchos de los casos enfatizar el código abierto, para que la ciudad pueda recuperar eso que se haya comprado y potenciarlo en el futuro. Y también nosotros, desde un lado, claro, entender para qué va a funcionar, cómo podemos, nos llevar un poco a las áreas para que lo que compren tenga utilidad pública, más allá de su propia área de interés. Esto es claro, por ejemplo, en temas de, digamos, movilidad, donde tal vez sí, CEMOVI, que es la dependencia que lleva esto, es quien en realidad quiere comprar un sistema, pero los datos que CEMOVI genera a través de esos sistemas son útiles para protección civil, seguridad pública, muchas áreas de oportunidad. La otra tiene que ver con la gestión de los datos de la ciudad. Nosotros, como dependencia, lo que estamos encargados es no solo de centralizar los datos, no centralizarlos, eh. Bueno, sí, centralizarlos. De centralizar un poco, por lo menos, la visión de que los datos tienen que servir para tomar decisiones internamente. Cómo podemos orientar las áreas para que usen esos datos que generan de manera cotidiana para tomar decisiones que no tomemos todo basado en, eh, un poco corazonadas o como nos sentimos. Y la otra es que esos datos podamos, desde la agencia, hacer lo que no logramos tal vez en el gobierno federal, que era nosotros mismos como agencia, ver que se puede, que se puede publicar y que generen valor hacia afuera. La otra tiene que ver, bueno, esta es otra solución. Y luego les voy a decir la que más a mí me entusiasma. La otra es tener un área dentro del gobierno nacional que se encarga de desarrollar sistemas internos. Y no solo porque nos gusta desarrollar sistemas y porque nuestra padre tenía una familia de software y porque ahorrarlo, sino porque nos da una visión clarísima de cómo vamos a desarrollar las bases de datos a través de los sistemas para que esos datos que generen diariamente puedan ser utilizados para distintas cosas. Y además tengamos tecnologías comunes, procesos comunes, frameworks comunes que nos permitan que la información que recopilamos en un sistema pueda interactuar con otro. Y que tengamos lo que siempre nos adolecimos a algunos de los que estamos en el gobierno. Que a veces es un problema inclusive pedirle a tu barra de al lado datos porque ni ellos saben cómo los tienen. Eso y otras, algunas más distribuciones. La más importante que quisiera mencionar por el tema de intergencia artificial tiene que ver con normatividad. También generamos una dirección general que no existía, que lo único que se carga es de normatividad tecnológica. Muchas de las veces lo que pasa es que los abogados que tenemos en el gobierno son abogados públicos que lo que saben es de contratos, saben de datos personales, de atribuciones, pero no son abogados que estén especializados en la intersección de la tecnología y el gobierno. Es decir, gente y áreas que lo que estén abocados es a cómo enseñamos mejor regulación, cómo desarrollamos mejores leyes que permitan hacer lo que todos nosotros, solo por estar aquí, nos interesa hacer. Es que la tecnología esté al servicio de la ciudadanía y inclusive al servicio del gobierno. Por eso la agencia es lo que es, es un órgano independiente de otra dependencia que depende directamente de la jefatura y esa es nuestra visión. ¿Cómo podemos ayudar a las otras dependencias? Articular una visión como ciudad que en mediano plazo, no son resultados que creo que veremos de un día para otro, nos ayuden a que ahora sí que demos el pasito hacia arriba para que el gobierno se vuelva un habilitador del desarrollo, un habilitador de las soluciones tecnológicas, sino lo que pasa muchas veces, que es más bien un dique ahí en el camino. Entonces, sería todo de mi parte. Gracias. Gracias. Gracias.